Entonces lo que hicieron fue en 2001 agarra Jorge López y crea un equipo aquí de calidad de software, ya, para dar servicios a una compañía norte. Y los validaron, les ayudaron proyectos y fue bien la cosa. Se pretende empezar a crecer, hacer más equipos de calidad de software y ellos mismos han informado a las personas porque en las universidades privadas públicas acá se forman para hacer el desarrollo de software admitido. SACHE, ¿no? Según los requerimientos de una organización hacer los sistemas. Para una organización parecida hacer los sistemas también, reutilizando probablemente partes, ¿no? Pero empezar de sus propios requerimientos de una organización y hacer el todo, todo el ciclo de nuevo. Entonces no hay una formación orientada ni al testeo de software comercial, ni al desarrollo de software comercial en ninguna universidad de Bolivia. En realidad ni siquiera de Latinoamérica. No es ir viendo a la rápida en universidades europeas o norteamericanas. No hay programas específicos orientados hacia software comercial. Que es más complicado porque debe funcionar en cualquier entorno algo de software. No con cualquier procesador, con cualquier configuración, con cualquier otra aplicación instalada en realidad, ¿no? Es complicado de hacer, no es tan fácil. Y aquí la oportunidad de negociación es eso, ¿no? Testear software comercial antes que salga al mercado internacional. Y con el tiempo, por los buenos resultados, han habido más proyectos. Y se ha podido subvencionar un primer proyecto de desarrollo de un producto comercial propio. Testear software, eso es Cyan. Si buscan una red, van a encontrar. X, Y, A, N. Cyan puede monitorear una red que tenga seis mil switches. Si en un switch ponemos ahí servidores, workstations, decenas, printers, lo que sea. Entonces, es una red gigante. Y, entonces, grandes empresas son los que esperan este software. Es muy caro. Es una vista muy importante de clientes. Y por las diferentes inversiones que ha tenido Cyan ha generado mucho dinero ya. Eso es lo que es el software comercial, ¿no? Que han desarrollado ya lo han sufrido. Estos siete años han cambiado todo. Tengo otra plataforma para todo. Han cambiado hasta que han hecho funcionar, ¿no? Ha sido una primera experiencia de hacerse top developers a sí mismos, ¿no? Sin tener una escuela formal. Pero ha salido. Entonces los clientes, cuando han visto que había muy buenos resultados en calidad de software, y un primer producto comercial que ha pegado muy bien grandes empresas del mundo, entonces han empezado a dar proyectos para desarrollar pedazos de software comercial a requerimiento, ¿no? Agentes, componentes, y otras partes. Y ahí lleva una cantidad también importante de proyectos. Esto ha crecido. Estamos hablando de trescientas personas. Ahora. Sí. Son unos cincuenta administrativos. Hay psicólogos tiempo completo. Un cuerpo de seguridad privada propia. Porque son los más genios de los developers. Todas las de noche. O al amanecer. O el domingo. Entonces, para que hagan sus pedidos, les traen. Y los guardias también para protegerlos, cuidarlos, colaborarlos, ¿no? En la Argentina la empresa más grande en este mismo rumbo estaba para las doscientas personas. O sea que, de México a Argentina, somos los más grandes de las decisiones discutibles. Y por los buenos resultados, hay una lluvia de proyectos, que no podemos asumirlos, mientras no estamos seguros de que tenemos los equipos correctos. Y por eso, se ha creado la Fundación Jala. Jala Sof, finanzas de la Fundación Jala. ¿Qué es lo que es la Fundación Jala? Tiene convenios ahorita con tres universidades, Simón Patiño, San Simón, una católica. ¿Aquí en Cochabá? De Cochabá. Nos han pedido del interior, también hace convenios que también nos han acelerado demasiado, porque de aquí también nos han pedido otros. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, complementamos la formación de los profesionales que han hecho las carreras, sistemas, informáticas, escultas, etc., lo que sea. Que en Bolivia es orientado, como les decía, sobre la medida, pero, los complementamos y cuando los graduamos, entonces se entran a trabajar a Jala Sof. Muchos estudian, ya tenemos un trabajo asegurado. Y, entonces, conforme nos podemos abrir nuevos equipos, podemos aceptar nuevos proyectos. Y, por los números, por las proyecciones, estamos construyendo un edificio. que está en la Simón López y en el Cheo Pérez de Oguín, visitarles una gotita, de los avenidos más importantes, que se van yendo hacia el Ataquín, etc., 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 etc. Y, entonces, es un conjunto de dedicaciones a más de 2.000 ingenieros. Se van a costar 1.700 ingenieros más, los cuales poco a poco estamos formando, en realidad, ¿no? Pero, esas son las perspectivas, y, en realidad, creemos que las otras empresas, las socioparías, que son trabajadoras, tienen que crecer y llegar igual a los niños. Entonces, estamos pensando en una pequeña Bangalore, aquí, ¿no? Bangalore es gigante allá, en la línea, pero puede ser algo interesante acá. Nosotros ya hemos demostrado a los clientes que un boliviano tiene su materia ahí, que necesita oportunidades, la oportunidad viene dada por un buen equipo, buen software, y trainings, y desafíos para que ellos puedan resolver, ¿no? Entonces, funciona. ¿La intención es centralizar todo el Cochabamba? La intención, entonces, es salirnos de lo que es el Ex-Empresoría Jalasoft, y promover región Cochabamba. Como región, habrá una cámara de software, muchas empresas, muchas universidades que tengan muchos programas de gestión de computación, se dan cuenta. Entonces, todo lo que promueva ITs, sean blogs, sean páginas, sean consorcios, los pingüinos también, los vamos a padrinar, ¿no? Hay un montón de pingüinos, Cochabamba, pues el software libre, entonces, vamos a abrir un laboratorio, también están los planos de mediano plazo, pero unos tremendazos, donde se trae gente de afuera, los gurus que saben hacer drivers, para distribución de Linux, no sé si lo que sea, y aquí los gurus aprenden. Y luego los gurus puedan crearse haciendo, y tener una distribución propia, por ejemplo, ¿no? Una verdadera distribución propia, ¿no? Un código modificado en algunas cositas. Entonces, esos son los planes, tener un tremendo laboratorio, publicaciones, hacer un centro importante. Si suben ITs en redes, en testeo de software, en desarrollo de software, en distribuciones Linux, en aplicaciones, todas las tecnologías se pueden subir a nivel regional, sirven a todos. Entonces, esa es la gran meta, ¿no? Que llegue a haber un gran polo de software acá, que es mi abogador, y que lleguen muchos proyectos para las diferentes empresas que hay o puedan haber. Mucho trabajo con los bolivianos, promueve el estudio, las universidades, y lo han entendido así los rectores, por eso nos están apoyando. Lo han entendido así. Integración, universidad, empresa, real, ¿no? Donde estamos interviniendo para proponer mejoras en los planos de estudio, ¿no? Novedades, tecnología, los estudiantes son mejores, se pueden hacer mejores proyectos y el todo crece. Es el gran problema. Por ahora el nexo, entonces, directamente con las universidades, ¿hay algún nexo con el gobierno? Eh, sí, hemos tenido muchos reuniones con el gobierno. Estamos con el SEDUCA, que son los que administran las escuelas públicas en Cochevamba. De hecho, nos han apreciado trabajar con un distrito 1 y 2, que es todas las escuelas, son casi 300. Son 22.000 bachilleros colegios que hayan acá. Entonces, hemos llegado nuestro programa piloto, hemos demostrado que les podemos enseñar TICS y en 15 meses dejarlos trabajar. Tienen que trabajar acá. A esos chicos, que al salir a salir, los hemos metido a la Universidad de Ingeniería, son los mejores alumnos de los que no se aplazan. Cuando se gradúen van a tener en su pasado 4 años de salario ya, lo cual nadie tiene acá. Y esos chicos, que normalmente apenas entran a la Universidad, dan exámenes, hacen sus huelgas, otro examen, piden, logran entrar, al hacer la pirámide de los 5 años de la Universidad, algo les pasa. O guita, o le pasa algo al pariente, tienen que trabajar y darle. Lo indican. Y los que llegan hasta el final, en 6, 7 años a terminar las materias, no hacen su tesis. Los que en 2 años más hacen su tesis, salen con su portón a buscar trabajo haciendo software a la Universidad. No, entonces nosotros ya estamos ahí cambiándoles la realidad, de abajo, que piensen en el software comercial, en el lindo trabajo internacional, muy satisfactorio. Lo de las netbooks. Ese es otro proyecto. A ver, entonces, el CEDUCA nos ha entendido, le gusta que podamos trabajar con las escuelas públicas, la cantidad de los chicos. Nos hemos dado hasta clases de inglés, y están conversando. Andecop es la cantidad de los clics privados. Estamos haciendo un convenio con Andecop. Nosotros ya hemos trabajado con postgrados, con pregrado, con cuarto medio. Ahora estamos hablando de tercero medio. Incluso hay una escuelita ya, ciclo básico primario, de orientación tecnológica, que ya le estamos apasionando. Es decir, vamos a estar involucrados.